Planta de tratamiento de residuos sólidos de la ANCU, genera fuente de trabajo. Aparte de cuidar el medio ambiente, varias personas de los distritos de Joinao, Obligado y Bellavista trabajan en la nueva planta de residuos sólidos ubicado en el distrito de Obligado. Dicha planta genera mano de obra para varias familias de la zona. Sí, en realidad, como es de conocimiento, la ANCU está constituida por los tres municipios de Bellavista, Joinao y Obligado. Tenemos 13 funcionarios, de los cuales hemos dividido en cuatro para cada municipio y uno salió sorteado que tiene cinco funcionarios. En total están trabajando 13 funcionarios, pero cuatro de cada municipio están trabajando con un sueldo mínimo, con IPS todo pagado. Y bueno, es lindo también del trabajo que están haciendo ellos, un trabajo bastante delicado, pero lo importante es tener fuente de trabajo. El procedimiento comienza acá con la zona de descarga donde entran los camiones, vienen a descargar acá, y aquí es donde se hace pasar por la cinta clasificadora, que eleva en la cinta clasificadora, y ahí es donde se clasifica lo que va a servir y lo que no va a servir pasa al cachapé, donde seguidamente se lleva a depositar en el relleno sanitario, donde se va a la parte final ya, que es el relleno sanitario, donde se queda la basura que no sirve. De aquí a allá. Tenemos el aluminio y las latas. Sí, se clasifica todo. ¿Este por ejemplo qué es? Este es bolsita color. ¿Bolsita color? Sí. Esto también tiene su precio en el mercado y se vuelve a vender. Actualmente están 14 personas trabajando. Actualmente tienen todos los uniformes. A veces por algún motivo, si alguien lo trae, tiene que justificar por qué. Actualmente tenemos un precio en el mercado. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.